Primero que nada, quiero disculparme por haber buscado información sobre tu pasado sin consultarte. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Hola. ¡Paula! Tanto tiempo. Claudio. ¿Se acuerdan de mí? Él es Claudio. El primo, Claudio. ¿Es tu primo? Ah, entonces es primo del papá de Manuel también. ¿De quién? ¿Todo bien? Sí. Bueno, no sé. Creo que... Creo que tengo algo en el ojo. ¿Sí? A ver. ¿Ves algo? ¡Pía! Mañana, 7 de la tarde.